A partir del 8 de agosto dará inicio la entrega de uniformes escolares gratuitos para los 532.211 estudiantes sonorenses de educación básica para el ciclo escolar 2011-2012, afirmó el gobernador Guillermo Padrés al constatar el avance de elaboración de las prendas en la maquiladora número 1 Sonora Aparel, ubicada en Benjamín Gil. Acompañado por Moisés Gómez Reina, secretario de Economía, Jorge Luis Ibarra Mendíbit, secretario de Educación y Cultura, Carlos Humberto Gerardo Acosta, alcalde de Benjamín Gil, Juan Luis Contreras Quintana, gerente general de Aparel y Francisco Coronel Gándara, coordinador general de uniformes escolares, el mandatario recorrió la planta y felicitó a los trabajadores que hacen posible la confección de los uniformes que lleva un avance del 87.5%. La planta ubicada en Benjamín Gil, junto a las que se encuentran en los municipios de Cananea y Moctezuma, dan empleo alrededor de 600 sonorenses que elaboran 1.857.701 prendas escolares para más de medio millón de alumnos. El gobernador Padrés exhortó a los padres de familia a cumplir a tiempo con el registro de los alumnos al fin de que cada uno obtenga la talla que le corresponde. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.